hoy llevamos con mi mi estuvo ya ven que va a ser gira con las pandora no flans con pandora después de 30 y tantos años creo que casi 40 años de que empezaron sus carreras no las empezaron muy a la par muy muy a la par creo que primero sale el lanzamiento de si no me equivoco es que creo que salieron casi así así muy un mes antes o un mes después total de que van a ser gira flans pandora no y entonces mi mi fue a el canal de youtube de isabel as curain en la caja de pandora la caja si abre la caja de pandora se llama el canal y ahí platicó muchas cosas de su vida muy interesantes de mimi tiene una vida interesante narró como cómo es que llega a flans como es que luego empieza la carrera como solista bla 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 pero pues el momento más doloroso en la vida de mimi fue la muerte de su hermana su hermana tenía 31 años y muere de cáncer y deja huérfanos a dos hijos y mimi se vuelve esa tía mamá en ese momento y hasta hoy o sea realmente para ella sus hijos son estos dos chicos o ya jóvenes o ya empezando una vida adulta pero en aquel momento pues eran menores y pues además del golpe debió ser durísimo para para mí me perder a tu hermana perderla por una enfermedad tan terrible como es el cáncer y en esta entrevista ya narra que después de lo de de este desafortunado suceso que es la muerte de su hermanita ella pues pierde un poco el control emocional y una de las cosas que hace es dejar de comer deja de comer porque mi hambre le daba deja de vivir o sea dice que que caminaba por las noches ahí deambulaba como fantasma era mucho más nocturna que diurna y entonces él en las de día dormía como tratando de evadir lo que le estaba pasando tratando de evadir que su mundo se había derrumbado de la noche a la mañana y esto lo lleva y esto lo lleva muy al sentido de dejó de comer dejó de alimentarme bien dejó de que es algo súper súper duro o sea el duelo cuando uno pierde un ser querido pierde el trabajo pierdes a la pareja o pierdes algo hasta una mascota también cuando pierdes algo el proceso de duelo puede ser muy complicado si no pides ayuda a tiempo pero también a veces tardas en darte cuenta que estás mal dice que una de las veces bueno dejó de comer y entonces por ahí un día ya como que dice ya voy a alimentarme ya voy a comer y se come un chocolate y se desmaya esto lo cuenta en la entrevista con isabel as cura y se desmaya se va al hospital evidentemente pues como lleva tanto tiempo sin alimento como que fue un subidón de azúcar y como que el cuerpo dijo a caray si ya no me dabas de comer y ahorita me das un chocolate como como está esto se va al hospital y entonces en el hospital el que era su marido en ese momento le dice ya te cansaste ya hasta aquí llegaste qué onda y esa pregunta evidentemente movió muchas cosas y si ya se había cansado y a partir de ese momento recuperó recuperó su vida y hoy pues la vemos ahí con inteligencia emocional la vemos con con esta historia con esta parte de su vida muy asimilada evidentemente terrible también me imagino para la mamá fue terrible el perder una hija pero hoy ya las cosas han cambiado y eso es padrísimo cuando pueden contar su historia estos famosos y pueden decirnos mira si se puede si se puede yo salí eso está padre entonces la entrevista completa la pueden checar en el canal de isabel as cura no está interesante hola saludos desde florida dice alexa hola y sinaloa ya se aprobaron los matrimonios diversos dice silvia qué padre eso me da mucho gusto me da muchísimo gusto deis y deis y hola desde california muchas gracias que dónde está tomasito ahí está dormidito preguntamos por el producir porque la historia en historia decían que ya pronto regresaría una de las conductoras y nunca regreso dice 30 muchos no brenda pero a ver brenda yo no soy mentiroso o sea yo les he comprobado las cosas yo no soy mentiroso yo no estoy mintiendo y creo que es muy normal y les he dado una explicación pero 400 mil veces de que lleva un año y medio sin ver a su mamá y que la viva navidad del 2019 y que la está volviendo a ver entonces dejen de estar y ahí sí ya fíjense que hace ratito si vi por ahí unos mensajitos y les debo decir que si llegando un poquito enojado con la comunidad si les debo decir que yo les y les tengo el reclamo que dejen de estar de de ingrid 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 1 poniéndonos en competencia o sea jesús y yo no somos competencia cada quien tiene su personalidad su edad su vida su historia su forma de ser y tantán entonces de gente de estarnos así como de tratando como de picar y mandar un mensaje es así de nada pues ésta dejen de hacer eso eso no está padre eso no está cool las comparaciones nunca van a ser buenas entonces desde ahí no segundo que si yo les mentí que es el productor que si no va a regresar si no fue a regresar se los diría sin ningún problema pero ya les expliqué muchas veces dónde está el producer entonces yo lo dije el día 1 no lo quiero repetir para no sonar tan repetitivo cada programa como perico está de vacaciones entonces porfa tranquilice hemos los muchachos porque luego si pues no ya ni hablamos de los temas están ahí con lo mismo y ya les doy lo vuelven a preguntar lo mismo oigan calme saludos desde jalisco que tomasito es muy dormilón si los chihuahua creo que regularmente son muy dormilones no de quienes tomasito este de jesús ya lo hemos dicho también es de jesús jesús es suma humano este y yo ahorita lo estoy cuidando ni si ya dejen y ahora se silva ya se explicó ya dejen de preguntar lo mismo si fíjate que si yo estoy 34 les voy a poner antes de empezar el programa un comentario fijado así el producer no está está de vacaciones y hay que lo lean siempre porque de verdad es así como que increíble y dejen de compararnos y querer poner una rivalidad que no va a existir que no hay o sea créanme que no va por ahí y cada quien tiene su estilo y cada quien tiene su forma de ser y pues así las cosas que les puedo decir oigan vamos con el archivo el archivo el éxito el archivo el éxito porque hoy vamos a recordar y esto está interesante esto está interesante beatriz adriana se acuerdan de beatriz adriana haber descontrolado ahorita el chat y díganme si yo lo recuerdo si lo de bajarillo bajarillo y que se tocaba así la oreja no cantaba así por ahí se acuerdan o no a ver díganme si se acuerdan de beatriz adriana los centenials no se van a acordar no se van a acordar dice ahora no me avisó la campanita dice en alemán como pues acuérdate que aquí estamos a la una te avise o no la campanita tú córrele va tú córrele que tenemos un súper chat en donde está a ver aguanten me a brenda muñoz brenda muñoz nos dice es verdad tú nunca mientes y nos envía corazoncitos y brenda yo nunca les miento o sea no tendría porque ya me imagino yo estar ocultando diciéndoles está de vacaciones y ya no va a regresar se lo imaginan ok a ver le marcamos al productor a saludarlo a ver que vean ay no ya le voy a le voy a dar la queja le voy a dar la queja van a ver van a ver los voy a acusar y lo que no me contesta hola chui estoy al aire estoy en el programa pero te marco porque no sabes que los franduleros están ya sabes tercos con el tema de que si tú ya no vas a volver que si no sé qué tú crees como que no voy a volver pues eso dice pues eso dicen diles que me traten bien porque me han tratado de la fregada los últimos días no vieras cuántos mensajes ponen de que no que el programa no es lo mismo sin el producer pero que sí que tú que si ya lo hiciste que se fuera que si no sé qué yo les expliqué si o no estás con tu familia exactamente y que yo les explico que tienes tenías desde navidad del 2019 sin verla un año y medio nada más qué tal exactamente pues ahorita estoy peleándome con ellos ahorita estamos alegando ya les dije que te iba a que los iba a acusar contigo porque de veras es que ya así mira pero póngale y póngale y póngale mensajes con lo mismo te lo juro exactamente el próximo lunes vas a estar ya con nosotros va ok sigue comiendo coyotas bye ahí está ya conformes